Hola a todos chavales, soy Enfena y os traigo un nuevo vídeo. Bueno, este es el vídeo del ganador del sorteo de la cuenta Prestigio Máximo que hice gracias a Choiki. Y bueno, no lo he podido grabar. Lo iba a grabar con Camtasia, era mi primera intención, pero no he podido porque he tenido unos problemas al instalarlo y etcétera que no me dejaba en mi ordenador. Pero igualmente le he hecho unas fotos con el gallazo para que veáis quién ha ganado. Y bueno, el ganador ha sido Jordi García y bueno, te enviaré a un privado por Youtube y si no me contesta pues enviaré al siguiente. Y bueno, muchas felicidades, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.